Y nos vamos con los saludos Para los paisanos Que se encuentra en la Unión Americana Voy a cantar un corrido Para recordar a mi tierra Nomás suspiro, suspiro Y andando a la borrachera ¿Dónde estará mi hermano, mis padres, padres, camelo? Suspirará por mi culpa Llorando a su desconsuelo ¿Dónde estará mi adorada Con su poquita de sueños? Con su carita morena Cuando la tuve abrazada Nomás suspiro, suspiro Hoy en los tres pasajeros Si viera cuánto he sufrido Quítate en el extranjero Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! Cuando me vaya del norte, cuando regrese a mi tierra Voy a llevar un milagro para la Virgen Morena Mi Virgencita Sagrada, mi Madre Guadalupana La protectora de mi alma, traiga mi pecho grabado No más suspiro, suspiro, huyendo al tren pasajero Si diré cuánto he sufrido, viviendo en el extranjero Ya con esta me despido con mi guitarra en la mano Para mandar un saludo a todos los mexicanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!